Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simónuca con Mosca. En esta ocasión el video de log número 17, que son las peripecias de la travesía entre Calama, Santiago y finalmente Loguimai. Para algunos trámites en Santiago, tuve que tomar el transsantiago, primero la micro, hasta el metro y luego el metro, no tenía tarjeta VIP pero mi madre me restó una, como pueden ver no fue tan terrible, quizás por el horario no andaba en horario punto. Luego de los trámites de rigor y un par de días después, partimos a las 2 de la mañana, pero al amanecer así se ve el sur de Chile con algo de lluvia. Este es el video log número 17, donde estoy mostrando el viaje que me pegué desde Calama a Lonquimai. Ahí estamos pasando por el viaducto del Mayeco, mi hermano, la camioneta nueva, ha sido una larga jornada, pero ya estamos llegando. Así que no se perdan, acompáñenme para el resto del viaje. Temprano de la mañana pasamos a desayunar al club social de Victoria, ojo, que no aceptan tarjetas de crédito, pero nos pedimos un par de pailas de huevo y así proseguir el viaje con la huelita y el. Pasamos al cabello y así se va a ir el paisaje un poco antes de llegar al túnel de las raíces. Si quieren más detalles sobre la historia del túnel y algunos datos interesantes, espero que puedan ver el video log número 11, donde se explica bastante sobre el túnel de las raíces. Hermosos paisajes con un dejo otoñal y aquí a la vuelta de la curva pueden apreciar el río Lonquimai. Bueno, tratamos de salir a pescar, pero los mapuches estaban en marcha en la entrada de Lonquimai, por lo que intentamos sortear por el balseo Rawe. Sin embargo, el balseo tenía muchos vehículos a la espera, así que decidimos bajar por el Bio Bio a pescar otro sector. Gracias. Ah, questiona. ¿Qué pasa? Sin rebaba, la belleza. Migratoria en mi fita, sin rebaba. Misión cumplida, bueno. Ya llegamos del Okimai. Espero que este video haya sido sobrado. Si les gustó denle like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. ¿Esta aguanta? ¿La metí al agua? Si.